Bueno, comenzó el corte de tránsito aquí sobre la avenida Rivadavia. Lo que estamos viendo, como hacíamos mención anteriormente, es la avenida Callao, la avenida Entre Ríos, por donde va a ingresar Macri, Alberto Fernández, Cristina. Esto ya comenzó, esta zona está cortada al tránsito. Solo pasan algunos que logran sortear, digamos, el corte, pero está cortada al tránsito. También están saliendo las últimas personas de la estación Congreso de la línea A. Aquí a mi izquierda está postada la prensa acreditada. En lo que va a ser aguardar el ingreso del cuerpo legislativo. Y a mi derecha, ahí vamos a ver, a mi derecha, ya está todo un poquito más dispuesto cómo va a ser el ingreso de los distintos legisladores, invitados especiales. Ahí está la valla, la valla colocada del Congreso de la Nación, digamos, la distinta seguridad privada y policía federal que está haciendo de seguridad y custodia. Y por aquí, entonces, van a ingresar el cuerpo legislativo que, repetimos, van a ser los primeros que van a hacer su ingreso. Digamos, después, obviamente, minutos después, lo va a hacer Macri, Alberto Fernández, Cristina y demás. Pero por aquí va a ingresar el cuerpo legislativo para ya estar listo para empezar a ocupar los distintos salones. Y van a ingresar por aquí. Por allí, a mi derecha, está Río Bamba, que es seguramente por donde van a hacer su ingreso. Río Bamba, van a venir con los autos particulares y van a ingresar por donde estábamos mostrando. Así que la zona aquí ya está cortada. Obviamente, están saliendo las últimas personas de la estación Congreso de la línea A, pero también la estación va a estar cortada. Y esta es la situación en la puerta lateral del Congreso, que será la primera protagonista en recibir gente. Bien, perfecto. Del móvil donde está Willy, allí, sobre la avenida Rivadavia, nos vamos al otro móvil, que también está en las inmediaciones del Congreso. Allí está Alejandro Moreira. Ale, ¿cómo está la situación en cuanto al tránsito, corte de calle, manifestantes? Rivadavia y Montevideo, para ser más exactos. Te cuento que están cerrando ya todos los carriles, la policía. De hecho, aquí vemos que están poniendo un vallado para separar, dividir una punta de la otra de la plaza. Están aprovechando las últimas personas para pasar, porque ahora se comienza y se inserta el vallado y ya no hay más vehículos por esta zona. Como ves, estamos caminando por la avenida y ya está vallado el ingreso por Avenida de Mayo y por la misma Avenida Rivadavia. Está cerrado con vallado. Además, por ahí, por donde estás vos, va a transitar el vehículo que va a llevar al presidente ya consagrado, Alberto Fernández, hacia la Casa de Gobierno. Correcto, correcto. Viene por aquí lo que se podría decir en contramano, porque la Avenida Rivadavia, cuando está abierta, va hacia el otro lado. Pero sí, va a pasar por aquí y finalmente va a acercarse por Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada, donde esto va a ser a partir del mediodía. Perfecto, bueno, ya está cortado todo, entonces sumamos, estamos viendo la imagen. Arriba a la izquierda, el móvil de Willy Quiró, que está sobre la Avenida Rivadavia, en la puerta, o en uno de los laterales del Congreso de la Nación. Debajo, la imagen que nos muestra Alejandro Moreira sobre Rivadavia y Montevideo, también totalmente cortada al tránsito, ya está el vallado, algunos manifestantes que ya están presentes. Y a la derecha, en gran imagen también, el caos de tránsito que hay sobre la Avenida 9 de Julio y Belgrano, que se repite en distintos sectores, obviamente de la ciudad, en especial aquellas calles y avenidas que cruzan la 9 de Julio. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vas a agregar algo? Sí, no, te voy a contar, te voy a ir mostrando lo que está sucediendo dentro de la Plaza del Congreso. Aquí ya estamos en los primeros puestitos que se están insertando, las primeras agrupaciones con sus banderas, en este caso Colina, que está acercándose aquí, ya tienen todo instalado, para luego, sí, levantar las banderas cuando llegue el momento del acto. Y bueno, tempranito, son las 8 y 20, 8 y cuarto. ¿Ya están? Y ya estamos, ¿eh? Están aquí, si, están cortando. Hamburguesas. Sí, 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 en cualquier momento los choris ya están trabajando con los choris, con las hamburguesas y con una bondiola, en este caso. Chicos. Aquí la gente, a ver, vamos a ver si le podemos preguntar acá al muchacho, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Decime, ¿para qué hora tendremos ya todo listo para comer el primer choris y la primera bondiolita? Ya en media hora. ¿En media hora? Sí. En media hora, entonces ya la tenemos. ¿Cuánto está el choris? El choris 150. ¿Y la bondiola? La bondiola 200. Bien, 150 el choris, 200 la bondiola y la hamburguesa. La hamburguesa 180. 180. Bien, ahí está. Esos son los precios que están manejando. ¿Tiene ahora 12, no? Sí. ¿Cómo? Ahora 12 tiene, no. Sí, sí, claro, le vamos a pedir, no sé, le vamos a pedir, sí, la verdad que está saladito. O mercado pago, si no. Está salado. Preguntale si tiene mercado pago la próxima vez. Ah, bien. Porque ahora todo se vende con el celular. Es verdad, es verdad, la próxima por ahí tienen, pero mirá, acá ya hay pañuelos. Ah, mirá, a ver, mirá el merchandising. Hay banderas. El pañuelito, ¿cuánto estará? ¿Qué tal, cómo te va? ¿Cuánto? 100 pesitos, nada más. 100 pesitos, bien, 100 pesos el pañuelito ahí que dice el amor vence al odio. Es más claro que con el binomio sin el binomio. ¿Vale? No, no, sale lo mismo, todo lo mismo. ¿No? Salen lo mismo. Si tiene a Alberto o tiene solo a Cristina, sale lo mismo, ¿no? Los dos lo mismo. Los dos lo mismo, sí, sale lo mismo, tanto este de Cristina que dice la... Y con Alberto, mismo precio, 100 pesitos. ¿Cuál es el que más sale? Y los dos hasta ahora. Por ahora los dos. Pero más Cristina. Más Cristina. Más Cristina. Ahí está, más Cristina, está saliendo. Mirá, vamos a acercarnos acá y acá también podemos preguntar cuál es el motivo que más sale. Acá estamos con... ¿Qué tal, cómo te va? Podemos, ¿cuánto está la camiseta? 350 cada una. 350, ¿y cuál es el motivo de todos estos? ¿Esto es el que más sale, el más popular? Van saliendo este. El Néstor. Con Perón. El Néstor Kirchner este. Sí, y la que está con Perón. A ver. Para, para, ahí está. Este Néstor Kirchner, o sea, el que más sale es Néstor, más que Cristina y Alberto. Por ahora viene ahí. Ahí está. ¿Y este qué es? Ah, acá un trabajo, que hicieron un montaje acá. El montaje está Alberto Perón, como que le están diciendo, viste, algo en el oído, Perón le está hablando de ellos. Muy bien, bien. Y bueno, ¿cómo sentís este día, esta jornada? Y es algo especial, yo qué sé, no sé, es algo único para los argentinos. Hay un artista que va a ser artista sorpresa. ¿Tenés la expectativa, eh? ¿Tenés la expectativa? Mirá abajo, mirá abajo, Mati. Sí, la revera. ¿Tenés la expectativa que sea el indio? Yo no creo, ojalá que sí, pero no creo. No creo, ojalá que no. La otra vez también la tiraron y estuvo la renga, pero... Es verdad. Ahora es que no sé, esperemos que sí. Y yo qué sé, para mí el artista sorpresa va a ser Alberto Fernández tocando la guitarra con Listo Nevia, ¿no? Es lo que dicen. Bien, bueno, muchas gracias, Sí, Ale, ¿cuánto cuesta la remera? Sí, decime. 350. 350 la remera, 100 el pañuelo, 150 el chori, 180 la hamburguesa y 200 la bondiola. Y en este caso, muy importante hoy en esta jornada de mucho sol, de mucho calor, vamos a preguntar ¿cuánto está la gorrita, señor? ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. ¿La gorrita? Arrancando, 300. 300, ¿cualquiera? Para matar calor, cualquiera, piluso todo, pero de calidad, mirá. Bien, bien. ¿Cuál es la gorrita? Porque yo estoy preguntando qué es lo que más sale. Por ejemplo, hay un pañuelo que vende la señora de al lado, ¿acá cuánto tenés el pañuelo? Los pañuelos están 50. ¿50? 50. Ah, esta vez acá conseguimos, caminamos, conseguimos pañuelos más baratos. La huipala también, ¿no? Sí, sí, también. Bien. Para gorrito, 300 me dijiste? 300. 300, bueno, ¿cuál es el que más está saliendo? Mirá, recién arranqué, arranqué uno con, lo que pasa es que tengo Cristina con el piluso. El Fernández Fernández. Este piluso. El piluso, y ahí exactamente me compró ese recién. ¿Qué dice ahí? Argentina de pie. De nuevo, Argentina de pie otra vez. Bien. Ahí está, muchas gracias. 300 pesos entonces los gorritos, ya se va armando entonces aquí. Ale, mirá los gorros, tenemos acá corazón valiente. Volvete un minutito a los gorros. Pero me llenan demasiado los gorros. Los gorros, volvemos a los gorros, dale. Un segundito a los gorros. Hay uno que te podés comprar y quedás bien con los dos. Porque dice Fernández, ¿entendés? Ahí está, el de Rosa. si dice Fernández, ya está, quedás bien con los dos. Mirá, y quedás bien con tres, porque es Fernández de Rosa, como Paco Fernández de Rosa. Exacto. Muy bien. Ahí está, Fernández de Rosa es muy bueno, te digo que es un muy buen chiste. Sí, señor. Bueno, sigamos, dale, 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 a ver. Sí, seguimos, dale. Gracias, vamos a hablar acá con la señora. Ah, la señora también viene con el señor. Ah, te decía, corazón valiente. ¿Qué onda? ¿Cómo nos pusimos? Corazón valiente. ¿No viste la que se pintaba la cara? Sí, por supuesto, Bravher. Sí, sí, cómo no. Mel Gibson. Sí, bueno. ¿Te ves medio Mel Gibson o no? No, 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 no me veo Mel Gibson, me veo argentino y peronista, eso me veo nada más. ¿Y cómo te sentís hoy? Bien, bien, contento. Venimos a reafirmar una idea que sostenemos, que tenemos de que nacimos, desde hace 50 años, con amor, nada más, simplemente con amor, sin bronca hacia nadie, ni odio hacia nadie, ni nada, con amor, simplemente para reafirmar lo que creemos, lo que sentimos, por amor a una causa, a una idea, simplemente por eso, no por otra cosa. Después puede haber cosas con las que uno esté en desacuerdo, incluso del lado de enfrente, del lado de uno mismo, pero nada, que prive el amor, el amor vence siempre, siempre al odio, siempre. ¿Cómo te llama? Pablo. Pablo, muchas gracias. ahí está el testimonio de Pablo, con amor, está muy bien, muy bien Pablo, muy bien lo que dijo. Resumió lo que casi todos los argentinos están deseando el día de hoy, digo casi todos los argentinos, porque hay algunos que les gusta marcar la diferencia, el enojo, de un lado y del otro, de los dos lados. Mirá, hay más remeras, ¿no? Sí, hay más remeras acá, mirá, hay remeras batik, y tenemos unos deditos en B, la patria es el otro, vamos a preguntarle a la compañía, ¿cuánto están las camisetas? 300 pesos. 300 pesos, ¿cuál es la que más sale, Cristina Batik o el de Ito en B? La de Cristina Batik. ¿Sí? ¿Cristina sale? Sí, sí. Ahí está, bueno, está bien, ¿y cómo lo ves hoy? Más allá de la asunción de Alberto Fernández, ¿cómo ves el negocio? ¿Va a venir bien hoy? Sí, sí, hoy se va a laburar bien. Hoy se va a ver bien. ¿Hasta qué hora? Y no sé, hasta que termine, sí, ¿atá que termine? Sí, ¿cómo te llama? Matías. Matías, muchas gracias. Por favor. Ahí está, el testimonio de Matías dice que la... ¿No es cierto? sí, sí, la camiseta de Cristina. ¿Es amigo? ¿Es amigo? Ciertamente. Esperaba que dijera eso, pero no. No, no. Este, ¿qué va a salir? A ver, ¿vamos a hacer un repaso? Sigamos, sigamos caminando, sigamos caminando. Acá hay una camiseta de River que también está de festejo. Sí, ayer está, desde ayer que está de festejo. Ah, no, mirá, de Perú. De Perú, yo estaba viendo acá atrás y decía, era de River y era de Perú al final, mirá. Sí. ¿Y que sos peruano vos? No. Argentino. ¿Argentino? ¿Y cómo te sentís hoy? Ya de Boca. ¿Y cómo te sentís? Pero parece de River, mirá, ¿cómo te sentís? ¿Qué haces con la camiseta de Perú siendo argentino? ¿Qué haces con la camiseta de Perú siendo argentino? Y la uso nomás para usarla. ¿Te gusta? Sí. Está buena igual la camiseta. Sí. Mirá, hinchada independiente, bien, vamos independiente también. Hinchada rojo, sí, somos hinchada rojo. ¿Y cómo estamos hoy? Hoy estamos muy felices, a ver si podemos cambiar hasta la democracia argentina y esperemos que tendremos un presidente mejor, ¿eh? Aguante Cristina y aguante Hugo Moyano, ¿eh? Ahí está, es camionero el señor. Sí, es un presidente. Como decía de Perú, tenemos que tenerle mucho respeto al hermano peruano, que fueron los únicos que nos ayudaron en Malvinas. Malvinas, nos van a caer. Entonces esto, esto es hermandad. Hermandad. Entonces, ojalá podamos otra vez hacer la Latinoamérica grande, que soñó tanto Perón, Néstor y un montón de gente. Bien. Rosario. Muchas gracias. Seguimos recorriendo, ¿eh? Muchas gracias, Rosario. Acá ya se acerca el agua, en la cámpora, vemos que acá hay remeras de la cámpora, están acercando el agua para, para, bueno, una jornada que va a ser calurosa, estenuante, ¿eh? Así que mirá, vení, vení, acércate. Mirá, esta chica, ¿cómo te llamás? Nenu. 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 Mirá de dónde viene, de Formosa. Sí, feliz, feliz. ¿A qué hora, o cuándo viniste? Salimos ayer a las 10 y no, a las 13.30, llegamos a las 8. ¿A las 8? 6 y media, tempranito. 6 y media ayer llegaron. No, hasta mañana. Ah, 6 y media de la mañana. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo, bien cansadas del viaje? No, felices, nada, nada, grande, pero bien. ¿Y qué estás esperando hoy? La vuelta a la democracia, la verdadera democracia, en realidad, feliz, feliz. Mirá, a ver, vamos a abrarte la espalda, a ver qué dice tu camiseta. El cambio recién empieza. Ahí va, el cambio recién empieza, mirá, con la estrella federal, ahí está, el cambio recién empieza, es lo que dice ella, el cambio recién empieza. Seguro, sin dudas, sin dudas. Pero el cambio empezó hace 4 años. Para mal. Ah, bueno, bueno, está bien, yo qué sé. Bueno, bueno, ¿cuántos años nunca vivimos un 4 años desastroso, la verdad? ¿Te costó? Muchísimo. Muchas gracias, Nenu, ojo, hoy hidratate bien, que hace mucho calor, va a hacer mucho calor, arriba de 30 grados. Bueno, unidos de organizado estamos acá. Formosa, estás acostumbrado. 30 grados, sí, muchísimas. Bueno, gracias, a esta una de las militantes de la cámpora. ¿Esas botellas de agua son para ellos, para vender, Ale, o para repartir? ¿Cómo es? ¿Son para ustedes o son para vender? No, no, para nosotros. No, para ustedes también. Para todos, para todos los que vengan tienen agua acá gratis. Sí, sí, señor. Bien. Ahí está, es agua gratis para los que vengan. Ale, fijate. No están a la venta, sino que son... Más adelante. Pero fijate a ver si en serio recibe mercado pago porque estoy haciendo la suma y necesitas por lo menos 600 pesos si querés. Un chori. Si querés llevar la banderita, no hay efectivo que alcance. Exacto. Bueno, Ale, seguimos, a ver. hay que pasar por el cajero. Sí, sigamos. A ver, ¿qué más hay por allí? Sigamos paseando, sigamos hablando con la gente. Mirá, Malvinas Argentinas. ¿Eh? El perrito ahí a la derecha. Ahí está. Mirá el perrito, sí. Ahí está, sí, no lo habíamos visto. Mirá, se está mordiendo la bandera el perrito. A ver, vamos a preguntar de dónde vienen acá con el pichicho. ¿Eh? ¿De dónde vienen? Mirá, está nervioso. De ahí. Montegrande. Montegrande. ¿Y cómo se sienten hoy? Estamos contentos porque volvimos de vuelta, la verdad, con este presidente vamos a cambiar todo. Estoy agradecida por este presidente que tenemos. Nos vamos a conocerlo. Hoy estamos ahí. Estamos contentos que volvimos los peronistas nuevamente. Estamos muy contentos. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mariela Laura Cardoso. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos por entrevistarme. Está el testimonio ahí con el perrito, no, con el perrito ladrando, ¿eh? Muy bien. La reconoció, Ale. Amigo de Dilan, amigo de Prostner. Claro, es el representante de Dilan. Es de la rama Dilan, claro. Claro. La Dilan se llama la organización. Tiene mucho por decir el perro, ¿eh? Sí, exactamente. Hace cuatro años que no hablaba, mirá. Guau, bárbaro eso. Exactamente. Muy bien. Bueno. Ahí va. Muy bien. Listo. Ale. Bueno, listo, nos vamos. Buen trabajo, buena recorrida. Ahora volvemos en un ratito, Javier, ¿te parece? Antes de que te mastique el perro, mirá, te digo, ¿viste que los perros se dan cuenta? Me parece que lo olió a Matías. Hay algo que no le gusta. Lo olió a Matías, a nuestro camarógrafo. Olfatean algo, algo, algo detrás de todo eso. Bueno. Ale, buen trabajo, buena recorrida. Después seguimos en un ratito nada más. Estamos viendo banderas argentinas. ¿Cómo no? Sobre este banquito, ahí sobre la plaza Congreso, una forrada de mucho... ¿Cuánto dice la bandera? Ahí está. 200 pesos la bandera. 200 pesos la bandera. 200 pesos la bandera y 2 por 300. 2 por 300. Ah, bueno. Bueno, está bien. Y después te la podés guardar también para cuando juegas a Argentina. ¿Por qué no? Bueno. Para el 25 de mayo. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos y hicimos la recorrida justamente para contarte también los souvenirs y demás que ya están preparados allí en el lugar. Estamos viendo el cielo como está despejadísimo y un calor sofocado.